Déjame ponerme la cadena, que tú amaste a este tipo en pinta, enoqueado, que al respecto lo tiene. La máquina es cotorra, máquina de hacer dinero. Todo lo que ustedes quieren hacer, yo lo hice primero. Sigo siendo millonario, siendo lo que quiero. Yo no soy un albañil, mi pana, soy un ingeniero. Es que tú no quieres aprender, busque letrina. Si te inventas la maipo, yo te miento la madrina. Tú no vas a poder con lo que se avecina, ni te imaginas lo que te loco pa' ti cocina. Sacude la chapa, chapa. Chapa, chapa. 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 Muevela, sacúdela, pónmela. Pa' atrás, pa' atrás. A mí me gusta cuando tú sacudes esa chapa. En arriba, papá, se bajando, papá. Me gusta ver con el don con tu rapa. Tú ves con matar a esos rambios tranquilos. Que llegó Superman sin capa. En esta vuelta tú y no te voy a escapar. Tú y yo solo nos vamos pa' casa. Y no es pa' que me saque capa, ven. Sacude la chapa, chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacude la chapa, chapa. Chapa, chapa. Sacúdela, pónmela. Pa' atrás, pa' atrás. Muevela, sacúdela, pónmela. Pa' atrás. La tipa lo mueve como si eso no fuera de ella. Me tiene mareado y comprando botella. Si se me sube arriba, me atropella. Me voy a poner una querella. Que usted se calla. El papi. Yo le doy pa' que haya. El papi. Y digo A, E, I, O, U. Con Blood Records, sabe más que tú. Muevela, sacúdela, pónmela. Macrao, Macrao. Muevela, sacúdela, pónmela. Macrao, Macrao. Muevela, sacúdela, pónmela. Macrao, Macrao.